Siguiendo el tema de apocalíptica y apocaliptismo aquí en este canal, me gustaría compartirles un video, un corto video, de Aveser Kerit Díaz, del canal Teologizando, y van a poder encontrar el link abajo, y les invito a que se suscriban a ese canal, y que apoyen a Teologizando, que llegue a mil miembros, para que así él pueda poder promover más lo que él está haciendo, y lo que él promueve es el estudio bíblico, y en este caso está promoviendo, o ha editado, ha publicado, un video que tiene que ver con Enoch, y el apocalíptis, y la apocalíptica, tenemos que entender cómo este libro trata en los temas del fin, aunque no en todo, hay bastantes explicaciones de otros temas, pero yo les recomiendo que vean este video, que va a ser de mucha edificación, va a enriquecer su conocimiento, y que apoyen al canal Teologizando, que le va a ser también de mucho beneficio, a todos los que nos gusta indagar y profundizar en las escrituras. Anteriormente hablamos del ascenso de Cristo al cielo, y de cómo la forma en la que ascendió, recuerda al ángel de Jehová, siendo elevado en medio de un sacrificio. Si no has visto ese video aún, te voy a dejar por ahí un link para que lo veas. Sin embargo, hay otra tradición que comenzó a formarse muy temprano en las escrituras hebreas, y que está ampliamente relacionada con el ascenso de Cristo al cielo. Ciertos hombres con ciertas características, eran elevados al cielo o al paraíso, para permanecer allí, o bien estando aún con vida, o luego de su muerte, se elevaba tanto su cuerpo como su alma. A esto se le llama asunción. Pero estos hombres no se elevaban al cielo por sí solos, como lo había hecho Jesús, sino que el cielo, por así decirlo, se abría para ellos, y eran escoltados hasta la misma presencia de Dios. De igual forma, en algunas instancias era posible que estos hombres reaparecieran por un corto periodo de tiempo, para luego regresar al cielo. Su morada cambiaba de ser una morada terrestre a ser una morada celestial. El primer hombre con estas características fue el séptimo desde Adán, o sea, Enoch. Según Génesis 5 describe, así fue la descendencia de los primeros hombres en la tierra. Todos estos hombres antes de Lamec vivieron más de 900 años, y se dice muy poco de ellos en Génesis 5, como si su único logro hubiera sido tener descendencia. Pero Enoch fue muy diferente. Resulta interesante que por lo longevos que eran, Adán debaba haber visto hasta Lamec, en la descendencia hasta Lamec. De modo que todos fueron testigos de cómo Enoch fue diferente a ellos, caminando con Dios en medio de una generación perversa y corrompida. El tiempo de Enoch sobre la tierra fue muy significativo, 365 años. Y mientras que los hijos de Dios se corrompían con las hijas de los hombres, como dice Génesis 6, Enoch mostraba que se podía hacer diferente, y que se podía andar de forma contraria a como Adán había caminado, de regreso a Dios. Mientras los hombres le daban la espalda a Dios, él procuraba regresar a Dios. Génesis no da muchos detalles de cómo Enoch partió al cielo, pero sí es claro en algo, Dios se lo llevó, así que él no vio a la muerte. Sin embargo, el Nuevo Testamento ofrece más detalles de Enoch, pues existía una larga tradición alrededor de este personaje. Mirando el Nuevo Testamento, algunas personas ven a Hebreos 11 como el pabellón de la fe. En ese capítulo, el primer personaje que aparece es Abel, pero de él no se sabe mucho, solo que era hijo de Adán, que ofreció un buen sacrificio y que fue asesinado por su hermano. Después de eso, se nos habla de Enoch. Hebreos 11, 5 al 6 dice, El escritor de Hebreos añade el detalle ausente en el libro de Génesis de que Enoch había sido traspuesto porque había mantenido la fe. Ser traspuesto se puede traducir mejor como ser trasladado. ¿Y a dónde fue trasladado? Pues haciéndonos la verdad, el texto griego en Hebreos no lo dice, como sí lo hacen algunas traducciones aquí en Hebreos. Pero lo que sí sabemos es que a donde él había sido trasladado no había muerte. Pareciera que él tuvo la ruta contraria a la ruta de Adán. Adán fue expulsado del paraíso, Adán consiguió la muerte al salir del paraíso, pero Enoch había encontrado una ruta para regresar al paraíso y esta fue la ruta de la fe. El otro pasaje del Nuevo Testamento que nos habla de Enoch es Judas 1, 14. Judas nos dice que Enoch podía profetizar y que habló lanzando juicio contra los que no guardaron el debido respeto. Y este juicio iba a ser ejecutado por el mismo Señor que venía junto con sus santos. Es interesante porque cuando vemos el contexto en el verso 5 del libro nos habla de los ángeles que no mantuvieron su dominio. De modo que el juicio de Enoch fue en contra de aquellos ángeles. Sin embargo, Judas se está refiriendo a otro juicio y está comparándolo con el juicio en los días de Enoch. Este nuevo juicio sería contra los falsos maestros que había en su tiempo, en el tiempo de Judas. Estos serían juzgados en un futuro de la misma forma que aquellos ángeles habían sido juzgados en la antigüedad. Pero la cita de Judas 1, 14 por obligación nos lleva a examinar un libro de la tradición intertestamentaria que no es canónico y es el primer libro de Enoch. La porción del libro de Judas que habla de Enoch es casi una cita directa o una copia de Enoch 1, 9. En realidad, el libro de Enoch no es un solo libro, sino que son 5 libros. Estos libros fueron compuestos en un periodo de unos cuantos siglos antes de Cristo y fueron atribuidos a Enoch. Hay que señalar que la apocalíptica, que es el género que utiliza los libros de Enoch, empleaba el recurso de la pseudoepigrafía. O sea, se le atribuía una obra a un autor que en realidad no la había compuesto. Pero esto no se hacía para esconder al autor real de la obra, sino porque el tiempo era visto en una forma diferente. Entonces ellos no tenían problema en decir que aquellas habían sido las palabras de Enoch. Otro detalle importante de Enoch, y que es esencial para la mentalidad apocalíptica, es que su vida se desarrolló antes que la ley de Moisés. Por lo que usar a una persona que no era un levita como símbolo de una vida recta delante de Dios o de Yahvé, suponía que este tipo de relación estaba disponible para los hombres aún fuera del sistema del templo. Y era un sistema que los apocalípticos rechazaban. De igual forma, este tipo de obras llenaban lagunas y detalles que no habían quedado claros en los escritos originales, o sea, en los escritos canónicos. De modo que estos hombres entendían que desde su cosmovisión se podía suplir esas lagunas. Fíjense cómo ellos no tenían problema con rellenar esas lagunas con este tipo de obras. El ciclo enóquico, como se le llama también a los cinco libros de Enoch, trabaja mucho con el problema del mal y le atribuye a una estirpe de ángeles rebeldes el mal, que se llaman los vigilantes, así se llaman en el libro. Teniendo en cuenta que Enoch había caminado con Dios, según establece Génesis, él estaba capacitado para lanzar juicio contra esos ángeles o esos vigilantes. El libro narra cómo los vigilantes corrompieron a la humanidad, y tanto ellos como sus hijos, que eran los gigantes o los nefilim, fueron juzgados. Pero lo más pertinente a nuestro tema es lo que se dice en el capítulo 70 del libro de Enoch. Enoch fue elevado hasta arriba en vida en un carro del Espíritu y desapareció. Y allí vio a los hijos de Dios, que miren cómo vestían, con ropas blancas. Y miren cómo más eran estos hijos de Dios. Tenían rostros resplandecientes. Entonces, recapitulando, podemos decir lo siguiente. Número uno, Enoch fue el séptimo desde el linaje de Adán. Número dos, caminó con Dios guardando la fe. Número tres, fue trasladado en vida, por lo que Enoch vio la muerte. Número cuatro, cumplió un rol profético prediluviano. Hay dos puntos más que podemos añadir si tenemos en cuenta el libro de Enoch. Que entonces es el cinco, que Enoch había sido elevado en un carro del Espíritu. Número seis, en un lugar, en el lugar donde fue trasladado, vio a los hijos de Dios, que vestían ropas blancas, mientras que tenían rostros resplandecientes. Evidentemente, no podemos acreditar estos últimos dos puntos como totalmente ciertos. Sin embargo, los puntos son validables, porque en la escena del arrebatamiento de Elías, también aparece un carro de fuego. Mientras que en el Apocalipsis de Juan, él ve una gran multitud de personas vestidas de blanco delante del trono, junto al Cordero. En futuros videos, veremos otros casos de hombres que fueron asumidos. Y veremos cómo podemos identificar un patrón en las experiencias que tuvieron estos hombres. Así que, quédate pendiente, porque se está poniendo esto bien interesante. ¡Gracias!